Han sido de maravilla, la verdad que desde que llegué me han recibido extraordinario día con día. He tenido más comunicación, más convivencia con algunas de mis compañeras. La verdad que me han recibido de maravilla, no sé, es muy diferente el ambiente que se vive aquí. Te respetan en todos los sentidos, digo, desde la institución hasta con el mismo equipo, o sea, se siente ese ambiente, o sea, puedes llegar y ser tú, demostrarte tal y como eres, ¿sabes? Pues, a ser campeonas, no sé, quiero ser alguien referente, como le dije en mi presentación, quiero que vean mis ganas que tengo de jugar, de demostrar, de poder defender este escudo, pues, este, de verdad, no sé, estoy muy ansiosa por tener más minutos y que me vean tal y como soy en la cancha, ¿no? Me sentí espectacular, digo, tuve pocos minutos, pero esa sensación cuando tú entras, no sé, se me enchinó la piel, cosa que no había sentido. No sé, no sé, ver cómo estaba el partido, de reñido, de que, este, teníamos cosas en contra y a favor, pero, no sé, entrar es, fue escalofriante, la verdad. Y, este, pues, tener más minutos, más que nada, es eso, tener más minutos y, y ya, no sé, es mi único objetivo, digo, poder crecer personalmente en todos los sentidos y poder brindar lo que tengo hacia mis demás compañeros. Sí, 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 porque son instituciones muy diferentes, las dos son muy grandes, pero cada quien tiene sus objetivos diferentes, entonces, este, antes de venir para acá, hablaba con mi familia y yo les decía, voy a crecer mucho acá, futbolísticamente y personalmente. Y, bueno, pues, es todo. Muy bien, la verdad que ya conocía, si no es que a la mitad de ellas, entonces, ya fue llegar y convivir con ellas y asustarme con las demás. Entonces, no fue tan difícil, es, no sé, fue, creo, un paso sencillo y la verdad que es un equipo muy unido. Bueno, somos, somos, se nota esa sencillez que tienen todas y, eh, como equipo vaya. Nada, que nos apoyen, este, creo que nuestro profesor, eh, Martín y el cuerpo técnico traen ideas muy, muy grandes y a partir de que vayan, o nosotros las vayamos agarrando, vamos a ir creciendo y, no sé, que nos apoyen, que vean realmente que podemos lograr lo que nos proponemos y, nada, que vengan, que vengan. Sí, claro, este, aquí tienen otra idea, este, digo, muchas de ellas ya tienen un proceso y eso es de lo mejor porque tú ya sabes cómo, cómo es aquí, cómo es el entorno, qué tienes que hacer, todo, entonces, tú llegas y ellas ya te guían, este, y ya, vas creciendo junto con ellas y quien llegue se va volviendo más grande, sí. Gracias.